Música Hola, muy buenas, estáis en la cocina de Manuel Barrao, en la Comarca TV, en Alcañiz, en Astrobar Micelios Estamos acercándonos a Semana Santa, ya hablamos la semana pasada de que estábamos con lo de los tambores y os voy a ir dando ya recetitas un poco que os puedan valer para la Semana Santa Vamos a empezar con un bacalao Vamos a hacer un bacalao, aquí ya lo tengo horneado Es una pieza de unos 80 gramos, 100, que la habremos horneado unos 5 minutos Si os fijáis, se separa muy bien la piel y se ve muy bien marcado lo que serían las lamas Podemos separarlo muy fácilmente, no lo vamos a separar porque no nos interesa Pero unos 5 minutitos a 180 grados lo he tenido, entre 5 y 7 minutos va por ahí Y lo que vamos a hacer es un alioli, en este caso, de miel con ajo y almendras Un poquito de almendra granillo, aceite de aquí del Bajo Aragón Aceite de girasol, miel y ajo Y no necesitamos nada más Entonces, el bacalao que ya lo tenemos horneado Lo único que vamos a hacer es cambiarlo de bandeja Le daremos la vuelta para colocar el gratén Y esto no lo vamos a utilizar en este plato Pero no lo tiréis porque os puede valer para hacer un pil pil, para ligar una salsa de pescado En un momento dado, incluso para realzaros sabor una cremita de marisco Siempre lo podéis utilizar en uno o dos días Más tiempo no aguanta la nevera, por si acaso Vamos a dejar el bacalao y vamos con el alioli Para el alioli, me ha dejado los huevos, que no he cogido huevos Voy a poner un huevo y vuelvo Me ha empezado mal Ya con el huevo, ¿cómo va a hacer un alioli sin huevo? Se puede hacer con leche o con patata, que lo sepáis Pero en este caso lo hacemos con huevo porque nos tiene que gratinar en el horno Y eso solo con patata, también lo puedes conseguir parecido Pero con leche, por ejemplo, se nos cortaría, se nos iría Vamos a hacer el huevo, un poquito de sal fina No demasiado, recordad que los bacalaos siempre tienen un poquito de subida de sal Y el ajo Se lo hemos echado fuera A echar medio, que igual uno entero es demasiado Tomamos poquita cantidad Patimos un poquito el huevo con el ajo Incorporamos el aceite Podéis ir incorporando el a chorro fino o de golpe Ya como vosotros lo soláis hacer Y empieza a coger un poquito de cuerpo Nos tiene que quedar preto Se tiene que quedar duro para que se mantenga encima del bacalao Ahora empieza hasta a coger cuerpo pero todavía se ve bastante líquido Voy a echar un poquito más Y prácticamente lo tenemos A mí me gusta echar un chorrito de aceite de oliva Para darle un poquito de sabor Además tenemos un aceite buenísimo No excesivo porque es muy potente No salió el y solo de aceite de oliva Pero bueno, también hay que les gustan Eso al gusto de cada uno Una vez ya hemos incorporado El aceite Le vamos a incorporar la miel Con una o dos cucharaditas Suficiente Que aún no se nos caiga Fijaros Más o menos Un par de cucharaditas Puede ir por ahí Lo acabamos de mezclar Y ya tendríamos El alioli Lo apoyamos por ahí Y ahora muy sencillo Espera, os quito cositas Para que veáis un poquito mejor Fijaros Simplemente el trocito de bacalao El taquito Podéis hacerlo más grande Más pequeño O un poquito al gusto De la ración que queráis Le vamos a incorporar Un par de cucharaditas de alioli Alioli de miel Miel de aquí del Bajo Aragón también Esta Una vez lo tenemos Almendra fileteada O almendra granillo Eso ya lo dejo un poquito al gusto Lo vamos a poner encima Para que se nos dore A la vez que se nos gratina El alioli Y esto ya nos lo llevamos al horno Cinco minutos aproximadamente Va por ahí Incluso menos a veces Unos 200 grados Lo meto en el horno Y os enseño el resultado Hasta ahora Fijaros No ha llegado ni cinco minutos Cuatro minutitos Queda dorado más bonito Se nos ha ido un pelín por allí Pero bueno Lo vamos a quitar Para que nos quede más chulo El corte Hasta donde acaba Más o menos el bacalao Y le daremos la vuelta Para que lo veáis Por el lado más bonito Por sencillo Fijaros Con ayuda de la espátula Y os he preparado un platito de cristal Y esto es un poquito de pulis de remoracha No es más que remoracha triturada Con un poquito de aceite Por depolar un poquito en el plato Fijaros Y lo vamos a acompañar Con unas hojitas de rúcula Porque así las vamos a poner Por este lado mejor Para que nos desgrase un poquito Puesto que la lioli es aceite Y siempre viene bien un poquito De algo vegetal Para un poquito Limpiar la boca Que decimos Los cocineros Para poder notar mejor los sabores Y fijaros Este es el plato de esta semana Ya pensando un poquito En esa semana santa Que la tenemos al caer Nos vemos la semana que viene En el Astrobar me dice Dios Hasta luego